Sí, a esta hora nos enlazamos al Palacio de Miraflores con información importante del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Iniciamos esta transmisión del Palacio de Miraflores, donde tendrá lugar en el Salón Simón Bolívar el acto de clausura de la octava comisión mixta de alto nivel Venezuela-Belarús, instalada el pasado 15 de diciembre en la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre. Está presente el Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, en compañía también de autoridades del gobierno bolivariano, así como también el Vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, quien además preside esta importante comisión al más alto nivel, como parte también del recibimiento especial al enviado de la República de Belarus, Víctor Scheinman, quien es además jefe de la delegación y su comitiva, y por las autoridades venezolanas, está presente también el Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz, Almirante en Jefe Remigio Ceballos Hichazo, el Vicepresidente Sectorial para la Soberanía Política, General en Jefe Vladimir Padrino López, así como también Adán Chávez, que ha formado parte de esta comitiva especial para revisar diversos temas de interés entre Venezuela y Belarus. Durante dos días debatieron durante el reimpulso a estas relaciones la hoja de ruta y cooperación para los próximos años, visualizadas bajo el legado del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, que apunta a la independencia y soberanía plena, y que en la actualidad continúa el Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, y su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Ambas naciones direccionan su complementariedad en lo económico-productivo, científico y tecnológico. Es lo que podemos transmitir y lo que transmitimos a esta hora desde el Salón Simón Bolívar, del Palacio de Miraflores, con las firmas de importantes acuerdos. Tienen ustedes allí, podemos compartir con ustedes el Vicepresidente de Planificación, el Presidente de esta comisión mixta de alto nivel por el gobierno bolivariano, Ricardo Menéndez, pero también el excelentísimo señor representante especial de Bielorrusia, Víctor Sheyman. Acuerdos que permiten afianzar diversas áreas de interés, que tienen que ver sobre todo con la minería, la seguridad, ciencia y tecnología, así como también acuerdos que permiten repasar el área de la industria, vivienda y transporte. Una rúbrica emblemática, histórica, que permite consolidar lo que han sido estos importantes acuerdos durante estos años impulsados por el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, en la actualidad el jefe de Estado venezolano, en esa hoja de ruta común, como lo ha llamado el Vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. Ambas naciones han direccionado esta complementariedad en ganar-ganar, así como nuevos mercados para el desarrollo compartido, que permita hacer frente a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a estas naciones soberanas, como Venezuela y Bielorrusia. Ante este escenario, el gran desafío apunta al lema de transformar los tiempos de resistencia en tiempos de futuro, como lo puntualizaba Ricardo Menéndez en reuniones anteriores. Vemos esta rúbrica también del Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana, Almirante en Jefe Remigio, Ceballos y Chazo, también lo que tiene que ver con seguridad, ciencia y tecnología, y también por la parte de Bela Rusa, alias Kei Kinsh, director de la empresa 24x7 Panoptex, está presente en esta oportunidad de lo que ha sido pues esta gran reunión de la octava comisión de alto nivel entre Venezuela y Bela Rusa. Proyectos que están direccionados al trabajo de los próximos tres años, ¿cuáles son precisamente esos desafíos? Con esta comisión al más alto nivel se consolida la geopolítica de paz de países que dicen no a la injerencia extranjera y que proponen la integración como un todo. Recordemos que este ha sido parte fundamental de esas direcciones que ha dado el Jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en torno a la importancia de la integración en estos tiempos ante las amenazas y ante los grandes retos que supone precisamente esta complementariedad compartidas. Estos encuentros previos al de hoy permitieron repasar la cooperación en el área de defensa, el fortalecimiento del B-911, las capacidades tecnológicas, los servicios de inteligencia artificial, una hoja de ruta específica en el sector minería desde el Centro de Inversión Internacional hacia un desarrollo minero ecosocialista. También la pronta reactivación del complejo industrial de Santa Inés ubicado en Barinas para la fábrica de camiones, tractores, maquinaria pesada para el intercambio también de conocimiento con Bielorrusia. Los avances en el sector agrícola, alimentario, vivienda, así como el sector aeronáutico para acuerdo de nuevas rutas se repasaron durante estos dos días en estas reuniones importantes en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre. Está presente también el ministro para Industria José Gregorio Biomorgi firmando y estampando su rúbrica en lo que significan estos nuevos proyectos compartidos, el Rimpulso de este complejo industrial Santinés del Estado Barina y también la incorporación y desarrollo del componente nacional en las plantas Benemins, tractores, compañía anónima y la fábrica ensambladora de camiones Masven, compañía anónima entre el Ministerio del Poder Popular para Industria y también la producción nacional con la República de Bielorrus. Pero también un área elemental, si se quiere, trascendental en estos lazos de hermandad y cooperación han sido también el sector vivienda. Está presente el ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat Ildemaro Villarroel en esa hoja de ruta para el Rimpulso en condiciones especiales de la construcción de viviendas entre el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda y también J.S.B. Belsa Rubrensroy. Por parte de la rusa estaba presente el presidente de la Junta General de Accionistas de esta importante compañía de Bielorrusia en compañía del ministro del Poder Popular para la Vivienda. Lo que ha sido esas grandes construcciones que se visualizaron en un principio desde la llegada del comandante supremo y eterno Hugo Chávez y que continúan materializándose. Esto forma parte pues de un reimpulso a estas importantes relaciones y alianzas que han tenido lugar durante estos 20 años. El apretón de mano pues que demuestra el trabajo que continuará compartido este trabajo mutuo. El representante especial del presidente de Bielorruso, Víctor Sheyman, afirmó recientemente que las condiciones están dadas para continuar la cooperación con Venezuela en diversas áreas, entiéndase, agrícola, fabricación de tractores y camiones, maquinarias para construir carreteras. Y puntualizaba el excelentísimo señor Sheyman, el trabajo conjunto de nuestra comisión permitirá desatar cualquier tipo de nudos que hayan surgido en el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales. Ese trabajo conjunto va a permitir la industrialización y el desarrollo de Venezuela. Continúa en marcha esta firma de acuerdos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Bielorrusia, con la participación del presidente constitucional Nicolás Maduro. Es el turno en esta ocasión del ministro del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu. Y también por la parte de Bielorrus, el excelentísimo señor Víctor Sheyman, representante especial del presidente Alexander Lukashenko, como parte del marco de cooperación en materia de transporte entre la República Bolivariana y la República de Bielorrus. Lo que corresponde a esta fabricación y a este reimpulso de este complejo industrial, como les mencionamos, en Santa Inés, en Varinas, que permitirá también la fabricación de maquinaria importante, también para la construcción de carreteras. Así lo puntualizaba el señor Sheyman. Pero también en el mes de octubre, el enviado especial del gobierno bolivariano, Adán Chávez, sostuvo un encuentro con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, para repasar la cooperación en las áreas energéticas, ciencia, tecnología, agroindustrial, infraestructura y vivienda. Ese encuentro permitió, además, sellar lo que sería este importante encuentro en la octava comisión mixta de alto nivel entre Venezuela y Bielorrus, que ha tenido lugar desde el pasado 15 de diciembre hasta la fecha hoy, 17 de diciembre del año 2021. Un reimpulso importante. ¿Cuáles serán esos grandes desafíos para los próximos tres años en diversas áreas como agrícola, energética, comercial, económica, transporte, vivienda, seguridad y defensa? Agradecerle su gran y amable recepción en el territorio de Venezuela. Hemos estado tres días en este país maravilloso. Hemos avanzado bastante en las negociaciones en el área de agricultura, construcción. Hemos acordado el reimpulso de las fábricas de tractores y de camiones. Hemos decidido las dificultades que existían, como hemos establecido convenios para desarrollar convenios, las actividades que fueron propuestas por el presidente Ugo Chávez en este momento, ejercieron una influencia en nuestro trabajo. Con su apoyo y su ayuda, hemos logrado avanzar a un nuevo nivel en nuestras relaciones. Los documentos que hemos firmado hoy van a permitir el reimpulso de proyectos viejos y nos darán la posibilidad de trabajar en proyectos nuevos. Todas las tareas que vamos a resolver, todos los objetivos que nos hemos planteado, van a permitir el aumento de los niveles de vida de ambos pueblos. Palabras del ciudadano Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial de Planificación y ministro del Poder Popular para la Planificación. Sí, presidente, hemos tenido una larga jornada de trabajo. Empezamos el día 15 las jornadas de trabajo en las distintas mesas que se vinieron formulando. Vale la pena destacar y hacer un breve repaso de algunos de los puntos de avance que se vinieron planteando, sobre todo de cara a nuestro pueblo. Uno de los aspectos, por ejemplo, tuvo que ver con el área de seguridad, donde el ministro y vicepresidente sectorial Padrino tuvo importantes trabajos, jornadas, donde estamos visualizando la maximización del aprovechamiento de las fábricas de óptica que precisamente con Belarus habríamos instalado en el pasado. Adicionalmente, con el vicepresidente sectorial Ceballos estuvimos trabajando en un tema importantísimo para nuestro país que tiene que ver con la seguridad ciudadana, con incorporar a nuestros mecanismos de monitoreo, de inteligencia artificial que se tiene, la sabiduría, la experiencia, la experticia, en el caso de Belarus, para poder sincronizar ambos sistemas y poder maximizar la protección de las personas en nuestro país, de las instalaciones en todo nuestro territorio. Adicionalmente, tuvimos trabajos importantísimos en lo que se refiere específicamente a la mesa del área industrial. Una exigencia que usted nos vino planteando, que es tener nuevos conceptos, tener nuevas dinámicas, y ahí se está planteando el relanzamiento, nada más y nada menos que del complejo industrial de Santa Inés en Varinas, un tema que ha sido una insistencia suya de poder maximizar la producción. Vale la pena que se sepa, en nuestro país, el complejo industrial de Varinas es el complejo industrial automotriz desde el punto de vista de camiones más grandes que existe en Venezuela. Allá hay fábricas que tienen capacidad de 5.000 camiones y tractores, de 10.000 tractores que tienen la capacidad de instalación. No hay otra fábrica de ese orden de magnitud, y en función del plan de la patria tenemos estipulado precisamente que ahí se va a atender prácticamente el 66% del total de la demanda nacional de estos mecanismos para poder tener seguridad y soberanía alimentaria. Usted nos planteó la exigencia que se lanzara con todo el ímpetu el complejo industrial de Santa Inés en Varinas, y bueno, ahí está precisamente una visión de actualización a las nuevas condiciones, pero muy importante es el encadenamiento productivo y la producción de partes y piezas locales en nuestro país para poder maximizar esta producción. Otra de las mesas que se estuvo trabajando tiene que ver específicamente con el área de minería. Ahí se tuvo importantes avances, importantes trabajos, sobre todo en los nuevos marcos de inversión que se plantean en nuestro país, y hemos tenido avances sustanciales que se van a continuar a lo largo del tiempo. Adicionalmente, un tema muy esperanzador para todo nuestro país tiene que ver con el área de transporte. Se está planteando la complementaridad desde el punto de vista de transporte, el transporte de carga, el transporte de pasajeros. Ahí nuestra empresa Conviasa ha venido haciendo una expansión impresionante en momentos de pandemia, en momentos de bloqueo económico, y se plantea la complementaridad en el caso específico con Belarus. En el primer trimestre del año que viene vamos a estar haciendo visitas complementarias que van a ser importantes anuncios para nuestro país, precisamente con la ruptura de los mecanismos de bloqueo que se han pretendido contra Venezuela, y cómo a través precisamente del transporte vamos a poder avanzar. Pero también en función de esa exigencia, el ministro de Transporte planteó hacer una revisión de las experiencias que se tienen en el caso ferroviario, para poder incorporarlas a las experiencias que se han venido desarrollando en nuestro país. Adicionalmente, se vino trabajando un tema muy importante, el tema de vivienda, la actualización de las condiciones desde el punto de vista de la construcción de viviendas en nuestro país, con Belarus tenemos una amplitud desde el punto de vista de los marcos de cooperación, casi 8.000 viviendas hemos concluido hasta el presente, más de 4.500 viviendas se vienen construyendo, pero con el Ministerio de Vivienda, con el ministro Villarroel, se vino adoptando una flexibilización de los mecanismos, que tenemos una adecuación de los mecanismos en función de los nuevos marcos que tenemos en el país, y en esta condición se plantea un reimpulso muy importante para precisamente las obras, en el caso de Caracas, en Fuertetribuna, en el caso de Aragua, pero adicionalmente en Varina, lo que es el complejo industrial que se ha venido adelantando y que se plantea un reimpulso desde el punto de vista de este complejo industrial. Simplemente, algunos aspectos adicionales que vale la pena referir, fuera de este acto y de la firma que hemos tenido, también se trabajó en el sector alimentario, un tema importantísimo para Venezuela, generar la complementariedad económica y sobre todo generar un intercambio comercial, donde productos salgan de nuestro país y productos vengan a nuestro país en función de la relación con Belarus, que tiene una amplísima importancia agroindustrial. También se trabajó en la mesa agrícola, sobre todo en función de reimpulsar algunos proyectos que se tienen, pero también nuevos esquemas de inversión y de cooperación en esta materia, y muy importante, se trabajó también en el área petroquímica. Belarus es una potencia en el área petroquímica, en varios de los productos que tiene, ocupa una parte importantísima del mercado internacional, y Venezuela buena parte de estos productos no los tiene, en el caso específico del potasio. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué se traslada en lo concreto para nuestra población? Se traslada en los fertilizantes, se traslada en los componentes para la producción agrícola, en el caso de Venezuela. Unos aspectos finales, presidente, de qué es lo que hemos tenido y dónde transita esta relación. Usted nos ha planteado permanentemente. Hay un mapa que se construyó, un mapa que soñó el comandante Chávez, un mapa que nos permitía prepararnos para esta guerra y cualquier guerra. Era un mapa productivo. Usted nos ha planteado tomar ese mapa productivo, actualizarlo e ir con nuevo ímpetu a una nueva etapa histórica. Y eso es buena parte de lo que se ha asumido en esta comisión, tomar esa carta que usted nos ha planteado, esa línea de acción, y un reimpulso precisamente a una geopolítica de paz, pero sobre todo que enfrenta los esquemas de bloqueo que se han pretendido contra nuestros países y las medidas coercitivas. Tanto Belarus como Venezuela tenemos esas medidas coercitivas unilaterales y venimos a reclamar ante nuestra historia el derecho al futuro. Eso es parte del trabajo de esta comisión, presidente. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenos días, querido compañero Víctor Cheyman, representante especial del presidente Alexander Lukashenko, a la delegación de Belarus, nuestro saludo fraterno y amistoso, compañero vicepresidente de gobierno, Vladimir Padrino López, Ricardo Menéndez, Remigio Ceballos, canciller, compañero Adán Chávez Fría, representante especial del presidente Maduro para Belarus, ministros, ministras, compañeras, una buena jornada de trabajo en estos tres días de reencuentro, de revisión y de reimpulso. Recientemente, hace dos meses, yo envié al compañero embajador Adán Chávez a la ruta que él conoce, la ruta de Belarus. Hasta ya llegó a Minsk. Fue recibido con mucho afecto y atenciones especiales. Llevando un mensaje claro al presidente Alexander Lukashenko. puede contar el presidente Lukashenko y Belarus con todo el apoyo, con toda la solidaridad de la República Bolivariana de Venezuela para todos los caminos que tengamos que transitar en los años por venir. un mensaje contundente de apoyo, de unión, pero además de que convirtamos toda esa fuerza espiritual, moral, política, de amistad, la convirtamos en una fuerza de cooperación. lo decía muy bien el vicepresidente de planificación, compañero profesor Ricardo Menéndez, el comandante Chávez personalmente hizo el mapa de integración y cooperación entre Belarus y Venezuela. definió los temas y permitió avanzar a grandes pasos en aquellos años en la construcción de vivienda, en la construcción de fábrica, en proyectos agrofamiliares, en proyectos de seguridad pública, etcétera, en comercio. Yo fui canciller del comandante Chávez todos esos años y fui testigo directo del trabajo y los avances de esa época de oro. Después vino esta guerra y de alguna manera se vieron afectados los proyectos de cooperación por eso la importancia de iniciar los preparativos para una revisión y un reimpulso poderoso de la cooperación de Belarus con Venezuela. De Venezuela con Belarus. Hoy creo que estamos dando un paso acertado en la dirección correcta y con el ritmo y la velocidad y la intensidad que hace falta. Yo quiero, compañero Víctor Cheyman, que usted le lleve al presidente Lukashenko nuestra más firme voluntad para avanzar, retomar los proyectos que traíamos y echar a andar nuevos proyectos para la nueva época que están viviendo nuestros países y que está viviendo el mundo. Una nueva época que amerita actualización. hoy hemos firmado cinco documentos de cooperación en la producción de alimentos, en el comercio justo, en la petroquímica, en la reactivación y reanimación de la fábrica de camiones y maquinaria agrícola de Varina. como lo hablábamos en privado, como lo han hablado ustedes en estas sesiones de tres días, esta fábrica en la nueva época con la nueva economía no dependiente, no rentista, deben abrir mercado internacional con la calidad del producto comprobado. La calidad de esas maquinarias, la calidad de esos camiones, bueno, rápido se consigue mercado en el mundo, aquí en el Caribe, en América del Sur, en América Central, en México, en el mundo árabe, etcétera, etcétera. En el mundo, el mundo es muy grande, el mundo más grande que Estados Unidos es Europa, el mundo es mucho más grande que la Unión Europea y Estados Unidos y las riquezas y el futuro del mundo están mucho más allá de Estados Unidos y la Unión Europea y yo cuando digo esto a ellos les duele porque saben que estamos decididos a ser libres y no van a poder con nosotros por ninguna vía, jamás, ni ahora ni nunca van a poder con ese espíritu de trabajo, con ese espíritu rebelde para sobreponernos para sobreponernos a dificultades, ataques, amenazas y para construir nuestro propio rumbo, nuestro propio camino, construir nuestro propio camino con esfuerzo, perseverancia, buena planificación, cooperación, trayendo del mundo los mejores esfuerzos, la mejor experiencia, las mejores mentes, integrándonos con el mundo bueno y nuevo que va mucho más allá de la arrogancia, la prepotencia, el egocentrismo del imperio estadounidense y de la Unión Europea, puro egocentrismo, pura arrogancia, pura prepotencia, se cree en el centro del mundo y el mundo es mucho más grande que ellos, la economía real del mundo es mucho más grande que esas economías, ya hoy por hoy la cultura del mundo es mucho más diversa, rica y hermosa que en esas partes del mundo y los pueblos estamos decididos a transitar nuestro propio camino, estamos férreamente decididos a transitar nuestro camino, así que planifiquen compañeros, ministro de industria, planifiquen bien y las empresas de Varina vamos a abrirle el mercado internacional estoy seguro que de Colombia nos comprarían todo ese producto pero así porque es producto de calidad bueno, bonito y barato como dicen nuestros amigos árabes bueno, bonito y barato producto de calidad y con ese dinerito que entra pongan ustedes el 30% de la producción financiamos la materia prima financiamos las importaciones financiamos todo financiamos la adecuación tecnológica lo que nos decía Víctor Cheyman en privado tuvimos una muy buena reunión en privado hay que buscar nuevas y novedosas formas de financiamiento para los proyectos del país estamos en la misma onda Cheyman dile al presidente Lukashenko que estamos conectados telepáticamente que estamos con la mente conectada estamos en la misma onda diversificar las fuentes de riqueza diversificar las fuentes de financiamiento para avanzar y así en todas las industrias que vamos a experimentar de las industrias fundadas con Belarus así que estamos dando un paso bueno significativo poderoso nosotros tenemos que cultivar señor canciller las relaciones integrales con Belarus las relaciones económicas buenas y poderosas las relaciones comerciales las inversiones ganar ganar a abrir el mundo de las inversiones para Belarus hemos firmado un acuerdo de temas nuevos en materia de transporte aéreo de conexión entre Belarus y Venezuela y Belarus se conecta desde Venezuela con Suramérica América Latina y el Caribe y Venezuela se conecta a través de Belarus con el mundo por allá por Europa y más allá para transportar turistas que vengan a las playas compañero Víctor Cheyman ayer clausuramos la edición número 14 de la Fera Internacional del Turismo de Venezuela el turismo ya empieza a ser un nuevo motor de crecimiento económico en el país de generación de riqueza turismo de playa espectacular un turismo de selva de montaña de primer nivel las puertas de Venezuela y del turismo internacional están abiertas para Belarus y desde Belarus para todo ese público que pueda venir desde allá hasta nuestra patria Venezuela así que canciller hay que cultivar las relaciones políticas estrechas de confianza las relaciones de carácter cultural profundas ir a cultivar retomar los niveles de encuentros de alto nivel las visitas de delegaciones permanentemente y ahora que vamos a tener el vuelo hasta Belarus sencillo agarras tu avión y en 10 12 horas estás en Belarus haces tus actividades dos tres días allá y te regresas y en 10 12 horas estás en Caracas bueno es un mundo que podemos construir es admirarle la batalla que ha dado el pueblo de Belarus contra las conspiraciones internacionales de Occidente es admirable el esfuerzo del presidente Lukashenko en defender la integridad territorial de Belarus la paz la soberanía la democracia Belarus es admirable el esfuerzo del pueblo por renovar todas sus instituciones políticas y seguir adelante en Venezuela también hemos hecho un esfuerzo titádico nos han atacado por todo el flanco con todas las armas y el pueblo venezolano ha resistido ha estado de manera heroica enfrentando todas las circunstancias y yo puedo decir hoy 17 de diciembre del año 2021 que este año ya 2021 es el mejor año de muchos años que hemos vivido en materia económica comercial social social política va terminando un año cabalgando hacia adelante victorioso no podrán con ningún tipo de ataque que nos hagan no podrán detener al pueblo de Venezuela en su deseo de felicidad en su búsqueda del vivir viviendo en su búsqueda de felicidad no podrán detenerlo con nada de ninguna forma ya no lo pueden detener ha echado a andar la máquina de la historia con el combustible más poderoso la moral el patriotismo y el amor del pueblo de Venezuela por su tierra nos atacaron por redes sociales por medios de comunicación quisieron desmoralizar al pueblo quisieron que el pueblo se traicionara a sí mismo y en vez de que el pueblo diera un paso atrás el pueblo ha dado un paso firme y poderoso hacia el futuro nuestro pueblo dígale al presidente que Venezuela termina un buen año 2021 en resistencia activa y en victoria permanente y que estas victorias históricas del pueblo de Venezuela nos preparan para los años que están por venir y los años que están por venir deben encontrarnos a Belarus deben encontrarnos a Venezuela deben encontrarnos a este pueblo del mundo emergente porque siempre lo decimos compañero Víctor Cheyma nosotros estamos luchando por defender a nuestra patria su soberanía su integridad territorial su democracia su derecho a la paz estamos luchando por acabar con el neocolonialismo y el neoliberalismo salvaje en América Latina y el Caribe estamos luchando por la liberación de todo un continente pero también estamos luchando por la construcción y consolidación de un nuevo mundo de un mundo de equilibrio donde se respeta el derecho internacional lo resumimos en la construcción de un mundo multicéntrico pluripolar donde todos quepamos donde todos grandes y pequeños seamos respetados donde no haya el uso de la fuerza ni la amenaza del uso de la fuerza ni la guerra imperialista de rapiña para caerle encima de las riquezas naturales y de las riquezas de nuestros países la humanidad cuenta en la historia que conocemos hay una historia que conocemos que está registrada en la historia universal en los atlas de la historia universal de aproximadamente 7 mil años de civilización humana hay quienes hablan de 10 mil años pero registrado ah general padrino registrado se puede hablar de 7 mil años y de esos 7 mil años que conocemos han sido 7 mil años de imperios dominantes que se han repartido el mundo han sido 7 mil años de sistemas de opresión de dominación del esclavismo al feudalismo del feudalismo al capitalismo rapaz del capitalismo al imperialismo nosotros nosotros creemos como bien lo dijera nuestro amado comandante Hugo Chávez desde hace más de 30 años lo dijera él como profeta que fue nuestro amado comandante lo dijo por allá en el año 92 93 94 lo dijo como candidato presidencial allá en el año 98 dijo el siglo 20 fue el siglo de los golpes de estado las invasiones las guerras fue otro siglo imperial pero el siglo 21 será nuestro siglo dijo el comandante Hugo Chávez como una premonición como un aviso al futuro como un profeta que fue y nosotros creemos eso este es nuestro siglo y este es el siglo donde quedarán enterrados todos los imperios antiguos y modernos y este será así lo creemos profundamente el primer siglo de la historia de la civilización humana donde se acabarán los imperios hegemónicos y renacerá en la humanidad una cultura de diálogo de paz de cooperación y allí iremos nosotros Belarruz y Venezuela en la vanguardia con nuestra bandera hondeando diciendo paz desarrollo cooperación que viva la cooperación de Venezuela y Belarruz que viva el presidente Alexander Lukashenko hasta la victoria siempre venceremos gracias buen viaje que Dios los bendiga muchas gracias por su amable asistencia y atención muchas gracias ha concluido el acto han sido las palabras del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro como parte de este acto de clausura de la octava comisión conjunta de alto nivel Venezuela Belarruz con esta información vamos a despedir esta transmisión con esta transmisión